Compañeros y compañeras de Chile, estamos aquí en la Escuela Descolonial de Caracas. Estamos aquí en solidaridad con la lucha que ustedes están haciendo en este momento. Acaban de despertar el pueblo chileno del Big Bang y de la noche oscura, de no solamente el Big Bang de la dictadura de Pinochet, sino la noche oscura de los 500 años. No hay vuelta atrás. Estamos aquí todos emocionados, en solidaridad, observando y apoyando en todo lo que podemos la lucha de ustedes. No dejen en ningún momento que con promesas falsas los hagan volver a sus casas. El asesinato, los crímenes, el pinochetismo que ha salido a la calle demuestra los mitos y las mentiras de la llamada transición democrática en Chile. Nosotros estamos en solidaridad con ustedes. Cuenten con nosotros desde Caracas, Venezuela. y se siente, se escucha, arriba los que luchan. Se siente, se escucha, arriba los que luchan. que sienten y se luchan, arriba los que luchan. ¡Allá se vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Hermanas y hermanos del gran territorio chileno, en donde habitan pueblos milenarios, afrodescendientes y de la multiplicidad de pueblos originarios que no han sido exterminados. Lo que en este momento está pasando nos recuerda que la historia es regresiva y por lo tanto todas las luchas que no se cuidan pueden nuevamente ser derrotadas. Les enviamos un abrazo solidario, nuestra fuerza y nuestra admiración por todo el desafío que ustedes están haciendo ahorita al capitalismo, a este sistema voraz que busca exterminar la vida mercantilizándolo absolutamente todo. Un abrazo fraternal, un abrazo sororal desde aquí, desde estas tierras venezolanas en donde la revolución se hace cada día. Estamos con todas ustedes, los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, caribes y toda la pluralidad que nos negamos rotundamente a que nuestra vida sea aplacada por ese capitalismo voraz. ¡Viva Chile! ¡Viva Allende! ¡Viva Bolívar, toda América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Viva Bolívar, toda América Latina!